Que son obstáculos que te enseñan que por ahí no es. O sea, es ok, vas a aprender, pero ahí no es un escalón, eso es una pared. Entonces hay que aprender a diferenciar eso. ¿Cuándo te estás enfrentando con un escalón y cuándo te estás enfrentando con una pared? Porque los obstáculos que son de pared es simplemente para que voltees. Y ahí lo que tenemos que aprender es a soltar, soltar. O sea, simplemente rendirnos ante los procesos de la vida. Y es lo que tú dices, ¿no? Conocernos más. Además, cuando te das cuenta cuántas personas y cuántas veces no nos ha pasado que nos damos golpes con la misma pared, la misma pared, la misma pared. Como que nos gusta, ¿no? El masoquismo. Bueno, a todas las personas que se comentaron en el live de hoy, muchísimas gracias. Para el bien tener hay que ser primero el bien hacer. Y para el bien hacer hay que estar primero en el ser. En quién soy yo y a dónde voy, ¿no? Recuerden que es importante sentirlo realmente. Escuchar nuestros pensamientos, sentir nuestras emociones y saber cómo nosotros estamos accionando. Saber que pensamiento, emoción, acción, en coherencia, hace un impacto positivo. ¡Gracias! ¡Gracias! Porque sabemos que una sola idea y un solo pensamiento. Un solo mensaje que llegues a escuchar y poner en práctica puede transformar tu vida. Y crear un efecto dominó que nos ayude a transformar toda la región. Por esa razón trabajamos para ti día tras día para que cada martes puedan escuchar de las mentes más brillantes de habla hispana cientos de ideas, cientos de pensamientos y cientos de mensajes que te impulsen a una mejor versión de ti. Porque el verdadero cambio viene de adentro hacia afuera. Y por eso celebramos junto a ti este primer aniversario del programa Progresando Ando. Y darte las gracias por sintonizar el mensaje que necesitabas escuchar para transformar tu vida. Y darte las gracias por sintonizar el mensaje que nos ayude a transformar tu vida. Soy Alfredo de Vanni y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando. Que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben nuestra misión es impulsar el poder del uno. Uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo. Y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia. Para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable. Que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Como ustedes saben hoy tenemos un episodio especial. Un episodio especial para cada uno de ustedes. Porque hoy es el primer aniversario de nuestro programa Progresando Ando. Nuestro primer año. Y la persona que tenemos en pantalla es nuestro episodio número uno. Una gran amiga Valesca Serpa. Como ustedes saben, mi nombre es Alfredo de Valle. Yo soy tu anfitrión del programa Progresando Ando. Soy el director general del programa y fundador de la Academia del Progreso. Y como les comenté hoy es un episodio especial. Porque además de ser el primer aniversario de tu programa Progresando Ando. También es mi cumpleaños. Y ya les voy a explicar por qué escogí esta fecha para lanzar el podcast. No sé si ustedes han escuchado que cuando tú tienes un proyecto que es importante para ti. La mejor manera de asegurarte de que ese proyecto salga adelante es colocando una fecha memorable. ¿Y qué fecha más memorable que mi cumpleaños? Para que justamente poder hacer el lanzamiento de este podcast. Yo he hecho dos cosas de por sí en mi cumpleaños. En mis fechas memorables. La primera cosa que hice fue que me casé. La primera vez que me casé, me casé el día de mi cumpleaños. Entonces se imaginarán que me trampeaban porque allí obviamente me decían feliz cumpleaños y feliz aniversario. Pero bueno, ahora en Progresando Ando, hoy mi equipo me mandó un regalo también de aniversario de Progresando Ando y de mi cumpleaños. Así que eso es trampa. Me deben otro regalo. Como ustedes saben, todo comienza, todos los sueños, todo comienza con un sueño. Todos comenzamos con un sueño. Y luego esos sueños nosotros los convertimos en un plan. Luego ese plan lo llevamos a tomar acción y luego empezamos a hacer ese sueño realidad. Pero la pregunta que yo les hago es, ¿dónde nosotros dejamos los obstáculos que se nos presentan en el camino? Esa es la pregunta. Y sería justo preguntarles a cada uno de ustedes que cuando nosotros enfrentamos un obstáculo a mitad del camino, nos quedamos en el camino, ¿será por el obstáculo o por cómo nosotros enfrentamos el obstáculo? ¿Ok? Así que el día de hoy vamos a estar conversando con nuestra amiga Valesca Serpa, como les comenté. Para mí es un placer presentarles el día de hoy a nuestra creadora de cambio, nuestra visionaria perturbada con el status quo y que está trabajando para colevar toda una región, Valesca Serpa. Valesca Serpa, además de ser una gran amiga, ella es como mi compañera de Mastermind también, ¿cierto Valesca? Así es. Tenemos un Mastermind juntos. Ella, obviamente, ella participó en el episodio número uno de nuestro programa Progresando a Bando, el que lanzamos el año pasado. Y aquí en este programa nosotros vamos a estar conversando el día de hoy de algunos de los retos que hemos enfrentado nosotros para lanzar este podcast y también de los retos que ha tenido Valesca en este año, que has tenido un año bien interesante, ¿no es así, Valesca? Así es. Interesante. Valesca es autora del libro Conciencia de Riquezas y del VCR publicado en Amazon con más de cuatro años de experiencia. Ha ayudado a miles de personas en Latinoamérica a entender y mejorar sus finanzas personales. Durante más de nueve años ha trabajado, enseñado y formado equipos de trabajo multidisciplinarios para negocios hoteleros y de restaurantes en Venezuela, en Francia, Reino Unido, China y Chile. Y ahorita se encuentra en Istanbul. En los últimos tres años, Valesca ha participado en cursos y seminarios, de por si nosotros nos conocimos, en Mindvalley University. Fue un placer conocerte allá, pero también ella sigue a muchísimos de nuestros maestros, como es Deepa Chopra, Tijar, Beka, Robert Kiyosaki, Doug Nelson, Joe Maxwell, Blessinger, Lara Gilman, entre otros. Así que hoy, de verdad, Valesca, es un placer tenerte en nuestro programa, porque la verdad, es un episodio muy especial. Tú tuviste la confianza de ser mi primer episodio del programa Progresando Ando y yo les voy a contar un poco más acerca de eso. Bienvenida, Valesca. Muchísimas gracias, Alfredo, por esta invitación. Me siento muy, muy feliz de estar aquí con todos ustedes, celebrando este primer aniversario de Progresando Ando. Mira, como te dije, me saqué las lentejuelas para celebrar contigo. Y por sobre todo, pues, feliz aniversario, Progresando Ando, y feliz aniversario para ti también, feliz cumpleaños. Veo que tienes tu botella de champaña, me escuchas. Aquí está, obviamente. Nos estamos preparando para este episodio. Yo le digo, tráete la champaña. Y yo le decía, Valesca, aquí son las 2 de la tarde. Entonces yo le dije, bueno, pero también existe el dicho de que son las 5 de la tarde en algún lugar del mundo, ¿no? Bueno, por allá en Istambul, que ahora... Para mí son las 10 de la noche. Son las 10 de la noche. Imagínate. ¿Qué te importa? No, la verdad que gracias, Valesca. Gracias a todas las personas que se conectaron en el Facebook Live. Un saludo a todas estas personas. Varenjelica, Luis Gutiérrez, que están por ahí conectados. A Katy, que están conectados también. Las personas que están conectadas también en el Instagram. Un saludo. Primera vez que estamos transmitiendo por ambos canales, ¿ok? Quiero contarles un poco de cómo comenzó este proyecto de Progresando Ando. Cuando nosotros fundamos Progrebo, con todo el equipo que tenemos, obviamente nosotros habíamos comenzado Progrebo como una compañía de eventos, pero con la finalidad de realmente lanzar eventos de desarrollo personal. Pero bueno, nos desviamos en el camino. Esa es otra historia que les puedo contar más adelante. Pero la verdad, cuando yo estuve en Croacia, que fue donde yo conocí a mi gran amiga Valesca, no sé si tú recuerdas, Valesca, que tuvimos la oportunidad de que nos enseñaran cómo crear un podcast. Así es. Estuvimos un curso justamente para enseñarnos a crear un podcast. Lo interesante de todo esto es que yo realmente no tenía las intenciones de crear un podcast. Pero en capacitaciones con mi gran amigo, con un gran coach, mentor, que sigo todo a nivel de lo que es mercadeo digital, que se llama Russell Branson, que también Valesca lo conoce, y muchas de las personas que están ahí también lo conocen, decidimos, bueno, ¿saben qué es importante? Es importante lanzar un podcast. Obviamente yo no tenía ni la más mínima idea de cómo lanzar un podcast, pero afortunadamente, fíjense que cuando tú le colocas un mensaje al universo, el universo te empieza a colocar las piezas del rompecabezas. Y es muy importante para cada uno de ustedes que crean eso, que pongan una intención en algo que ustedes quieran hacer, que esa intención va a hacer que el universo les empiece a manifestar a cada uno de ustedes las piezas del rompecabezas que ustedes necesitan para cumplir ese sueño. Cuando yo dije, quiero hacer un podcast, inmediatamente salió un curso en Mindvalley University con uno de los podcasters más importantes que teníamos en el grupo, que ya tenía como yo no sé cuántos downloads y ha entrevistado personalidades increíbles también, e hizo un curso para todas las personas que quisiéramos tener un podcast. Ahí conocí a mi gran amiga Gabriela Vallenilla, ella ya era podcaster, tenía más de 20.000 downloads, y yo decía, ¡guau! ¿Cómo será tener tantos downloads? Y les digo que nosotros no estamos cerca de esa cantidad de downloads. Obviamente, una de las cosas que más me afectaba es lo que, una vez yo conversé, que es el síndrome del impostor. Yo decía, pero bueno, ¿quién va a querer estar escuchando mi mensaje? O sea, ¿quién va a querer escuchar todo lo que yo quiera hacer? Pero a su vez, yo tenía una inquietud. La inquietud era que realmente en Latinoamérica como tal, yo no había visto un podcast, yo seguía muchos podcasts en inglés, pero que realmente tuviera la oportunidad de entrevistar mentes brillantes en Latinoamérica. Eso sí, lo vi en el mundo anglo, existen muchísimos podcasts como ese, pero en Latinoamérica realmente vi muy pocos. Y yo dije, bueno, nuestro podcast, recuerdo cuando estábamos trabajando con nuestro equipo, de cómo le íbamos a dar, cuál iba a ser el nombre de nuestro podcast, y tuvimos varias ideas hasta que salió Progresando Ando. Entonces, una vez, obviamente, uno de los medios más grandes que yo tenía es, y me lo han dicho incluso, yo antes de estar aquí en Progresando Ando, y ser fundador de la Academia del Progreso, y estar, ser facilitador de la Academia del Progreso, y todo esto, una de las cosas que a mí me decían en mis capacitaciones técnicas, pero es que Alfredo, tú hablas muy rápido. Yo creo que eso es algo que todavía no he cambiado, todavía hablo muy rápido, y a veces mi cerebro va más rápido que va mi boca. Entonces, me han pasado en los podcasts que de repente digo cosas que no debería decir, que obviamente esas cosas pasan, y yo decía, pero bueno, y me daban esos miedos, pero otras cosas, como yo les decía, cuando ustedes empiezan a colocar las piezas de rompecabezas, yo estaba saliendo de un curso de oratoria con uno de los maestros más maravillosos en oratoria, que es Eric Edmits, que es un gran mentor para nosotros. Entonces, ya por ahí he estado arreglando un poco lo que es la parte de oratoria, todavía tenía el miedo de quién iba a escuchar mi mensaje, pero realmente no me importó. Soy muy perfeccionista, obviamente, pero yo dije, bueno, vamos a sacar esto como sea, y realmente, ¿y cuáles van a ser los temas que vamos a hablar? Yo nunca he hecho un podcast, ¿cómo me voy a preparar para eso? Y yo dije, bueno, nada. La persona que estaba haciendo el curso nos dijo, bueno, una meta que ustedes se tienen que comprometer a hacer, a hacer aquí, en Pula, en Croacia, es que ustedes tienen que salir de aquí con tres episodios grabados. Y yo, ¡ay, Dios mío! ¿A quién voy a sacar yo con tres episodios? Bueno, mi primera amiga Valesca, Benjamin, y Viviana Ferrari, que también nos iba a acompañar el día de hoy, pero lamentablemente no pudo. Recuerdo, ¿te acuerdas cuando grabamos ese episodio, Valesca? Lo grabamos en el apartamento, en el Herbie Amito, yo ya me estaba quedando con tu esposo, que estaba así en ese momento. Teníamos una corneta, y teníamos un micrófono inalámbrico que teníamos que compartir entre los dos para el podcast. Sí. Con todos los ruidos. Con los grandes obstáculos. Hablando de obstáculos, ¿no? Pero lo importante de todo esto es que un artículo que yo leí de un, el fundador y CEO de Lifehack, que dice que por qué los obstáculos son importantes, ¿vale? Y aquí me gustaría que conversáramos un poco los dos de por qué los obstáculos son importantes y cómo los obstáculos te han ayudado a ti a llegar a donde te encuentras en este momento. Entonces, háblanos un poco de los obstáculos que tú hayas enfrentado en tu vida, que te hayan llevado a donde te encuentras en este momento. Ay, mira, yo creo que tengo, así como para, como decimos en Venezuela, tengo obstáculos para tirar para el techo, ¿no? O sea, historias para tirar para el techo. Y creo que ahorita, yo antes le huía mucho a los obstáculos, era como tratar de que las cosas sean lo más fácil posible, que no me duela tanto, no sufrir, nada de eso, no quiero obstáculos en mi vida, ¿verdad? Porque quiero obstáculos en su vida. Y hoy más bien veo un obstáculo como una oportunidad y más bien lo estudio, lo veo, lo observo, digo, esto es un obstáculo, hoy incluso lo elijo, o sea, porque todos los caminos tienen obstáculos, entonces hoy digo, bueno, estoy viendo este obstáculo en este camino, veo este obstáculo en este camino y este obstáculo en este camino. ¿Cuál camino me interesa más? ¿Cuál me atrae más? ¿Cuál sería más? ¿Con cuál sacaría una mejor experiencia o con cuál me gustaría enfrentarme? Porque al final con todo me voy a enfrentar, no sé, ya hoy tengo pues la capacidad de poder incluso elegir ese obstáculo, pero antes de tener esta capacidad, simplemente el obstáculo era algo con lo que tenía que enfrentarme y darme golpe 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 hasta que aprendí que los obstáculos son simplemente pues esa maravilla, yo creo que es un regalo que te entrega la vida para que tú puedas realmente crecer y cuando somos capaces de aprender de ese obstáculo y aprender pues todas las lecciones lo único que quieres es más, de verdad, o sea, yo a veces le digo a la gente, mira, puede sonar un poco masoquista, ok, el decir de que quiero obstáculos, pero la verdad es que si quieres crecer cada vez más rápido y dar esos sueltos cuánticos pues necesitas también obstáculos que sean grandísimos, que sean, que estén a tu altura, ok, porque ya los obstáculos chiquititos, ya los pasaste, ¿para qué quieres seguirte dando golpe con esos mismos obstáculos? Mejor es buscar obstáculos grandes, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que a mí me trae pues a estar hoy donde estoy como bien lo dijiste, Alfredo, pues estoy hoy en Estambul, estoy hoy en Turquía y la verdad es que jamás pensé en mi vida que yo iba a estar viviendo en Turquía y que ya hasta estoy mimetizada turca, ¿no? Y ya no hay barreras y ya no hay obstáculos. Este año que ha sido muy difícil a nivel global, o sea, todos hemos padecido de alguna manera la pandemia y Alfredo, tú lo sabes, Hablando de obstáculos. Hablando de obstáculos. Hablando de obstáculos, ¿no? O sea, tú y yo hemos conversado muchísimo estas cosas, ¿no? Pero al final, o sea, los obstáculos con los que yo me enfrenté este año no fueron obstáculos con los que la mayoría de las personas se estaban enfrentando, ¿no? Que era el cómo generó dinero, me estoy quedando sin trabajo, no sé qué voy a hacer, hay mucha incertidumbre. Ya yo vivo en la incertidumbre y es algo que he aprendido a manejar y entonces eso hace que justamente puedas elegir tus obstáculos, ¿no? Entonces, hace que una pandemia, o sea, una crisis mundial pueda ser no tan pesada como pudieses haber sido antes. ¿Ok? Otras crisis que no han sido mundiales me ha dado muchísimo. ¿Pero por qué? Porque no estaba preparada para esos obstáculos, no tenía la experiencia y sobre todo no sabía cómo relacionar las experiencias pasadas con las experiencias que estoy viviendo hoy. Entonces, no es una cosa, porque de repente la gente te ve a ti, Alfredo, o me ve a mí y dices, guau, pero es que mira la energía que tienes, mira cómo hablas y te ve que lo has hecho esto toda tu vida. No, yo siempre le digo a la gente, ¿sabes qué? La primera vez que yo grabé un video, la primera vez que yo grabé un video, yo tenía tanto miedo a grabar un video. Me fui a la punta de un cerro, ok, literalmente, me fui así, a lo más alto porque nadie me vea que yo estoy grabando un video, ok, me fui así a la punta porque dije, ahí nadie me va a ver, van a estar los pajaritos cantando y todo eso. Adivina el primer obstáculo con el que me encontré. Resulta que era un cerro literalmente vacío y pues ahí iban los motoqueros a hacer motocross y entonces estaba grabando un video y se escuchaba una moto y tenía que parar el video entonces entre mi miedo de grabar un video y la moto que iba pasando, pasaron como 5 horas para grabar un video de un minuto. Yo estaba sentada en una rama, pues se ocultó el sol, tuve que dejar de grabar el video, me bajé sin trasero de la rama, o sea, de estar todas las 5 horas tratando de que pase la moto, que esto, que aquello. No, la gente cree que, no, o sea, no llegué aquí a hablar así desenvuelta en cámara porque, no sé, nací y simplemente ya ya hablo así. No, 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 tienes que pasar por todos esos obstáculos, ¿no? Darte cuenta que el primer día que vas a grabar un video, oye, los ruidos importan, aunque te vayas a lo más alto del cerro para no escuchar el ruido de la ciudad y saber, traer los pajaritos y que nadie me vea que esté grabando porque me da miedo que alguien me vea que yo estoy haciendo un video, pues igual hay motos porque sí, el cerro es libre y es grande para todo el mundo y el que le gusta hacer moto, pues se va a hacer moto en el cerro, entonces todos esos son obstáculos que al final, o sea, pude haber dicho ese día, ay, no, sabes que esto no es para mí, desecho esta vida, yo no voy a hacer un video porque hay una moto ahí, sabes, entrometiéndose en mi audio, pero no, al final dije, bueno, ¿cómo hago? Bueno, me callo cuando la moto está pasando, tengo que apurarme, o sea, tengo que, este obstáculo lo tengo que vencer, por lo tanto, no puedo tomarme tanto tiempo teniendo miedo de hablarle a la cámara y simplemente le hablo a la cámara como tengo que hablarle en el momento en el que la moto está callada para poder grabar ese video y es muy gracioso, hoy me acordaba de eso porque yo decía, ¿cuál fue como mi primer gran obstáculo cuando empecé este camino como de ser coach financiero, de hacer mis videos y páginas web y todas esas cosas? Pues, la moto en el primer video. Y justamente, bueno, para que todas las personas que nos están escuchando vean, es que realmente los obstáculos son una parte fundamental de nuestras vidas, o sea, y también ustedes imagínense, si no tuviéramos, si tuviéramos una vida sin obstáculos, realmente en cierta manera sería aburrida y no nos ayudaría a crecer. Y justamente en el programa de hoy vamos a estar hablando de por qué, siete tips de por qué, justamente lo leí en este artículo y quería compartirlo con todos ustedes, de por qué los obstáculos son importantes en tu vida, pero también les vamos a dar siete tips de cómo enfrentar los obstáculos y yo sé que muchos de esos los has hecho tú, Valesca, definitivamente. De nuevo, un saludo a todas las personas que se están conectando, por aquí María Angélica nos dice, es muy valioso aprender a transformar los obstáculos en oportunidades. Gracias a ustedes por conectarse y definitivamente María Angélica tiene muchísima razón en todo esto. Es importante transformar los obstáculos en oportunidades. ¿Y por qué? Porque realmente el tip número uno de por qué los obstáculos son importantes para cada uno de ustedes es porque los obstáculos revelan tu verdadera identidad. Cuando tú te enfrentas a un obstáculo, definitivamente ahí es cuando tú sabes quién eres y de qué eres capaz de hacerlo. Eso sí, si lo enfrentas con una mentalidad en la cual tú dices, este obstáculo a mí no me va a vencer. ¿Qué opinas tú, Vales? Mira, me estás mandando así como por el agujero del conejo. Me estoy yendo a Alicia en el País de las Maravillas. ¿Sabes por qué? Porque es tan importante sobre todo cuando decides trabajar con una persona. Ahorita estoy yo metida en ese rollo, ¿no? ¿Con qué personas quiero trabajar? ¿Con qué personas me quiero relacionar? Y una de las cosas, no sabía que iba a ser tu primer tip, pero una de las cosas que hoy miro en otra persona es cuál es el tamaño de sus obstáculos. O sea, cuando esa persona me está hablando y se está quejando, por eso nos quejamos de algo, ¿no? Cuando esa persona me está diciendo, ay, es que me pasó esto, me pasó aquello, ¿de qué se queja? O sea, ¿de qué tamaño es su obstáculo? Porque ese es el tamaño de su misión, ese es el tamaño de su trabajo y con esa persona quiero trabajar. Yo no quiero personas que se quejen porque, ay, es que ganó, no sé quién ganó ahorita en Estados Unidos, es que ganó uno, es que ganó otro. El que se queja de eso no trabaja conmigo. O sea, sinceramente, no. Ya yo pasé esos obstáculos. Quiero una persona que tenga obstáculos de otro tamaño. O sea, que me diga, ¿sabes qué? Es que tengo un millón de dólares atrapado en una cuenta y lo tengo pero no puedo sacarlo. Ah, eso es un problema. Es un problema atractivo, ¿no? O sea, o que me diga, ¿sabes qué? Es que tengo un problema para viajar de un lado a otro y la pandemia me hizo esto y tengo, no sé, gente en China que me está esperando. Ah, hay gente en China Eso es otro tipo de problemas. Es otro tipo de problemas. Una de las cosas que me enseñó es el tamaño de los obstáculos que tú seas capaz de manejar. No te va a dar más de eso y como tú lo acabas de mencionar definitivamente existen obstáculos pequeños existen obstáculos grandes y no se crean que porque tú llegas al nivel donde llegues no vas a tener obstáculos, los vas a tener. La diferencia que vas a tener es la mentalidad con la cual los vas a enfrentar. En el tip número dos tenemos los obstáculos dirigen tus acciones. Definitivamente los obstáculos son los que definen tus siguientes pasos pero esos siguientes pasos que lo vamos a ver en los siguientes tips también van a depender del tipo de mentalidad que tú tengas porque tu acción no puedes ser deprimida y no hacer nada y rendirte víctima al obstáculo o simplemente decir ¿sabes qué? De nuevo esto no me va a vencer esto es simplemente una piedra en el camino en la cual yo le puedo pasar un lado le puedo pasar por encima o puedo hacer algo para yo enfrentar este obstáculo. Los obstáculos definitivamente en el número tres te hacen más fuerte dime si no vale los obstáculos te hacen muchísimo más fuerte. En el 2008 en el 2008 yo perdí todo lo que tenía y todo lo que no tenía también. yo le digo a las personas que empezar desde cero es fácil trata de empezar de menos 350 mil menos 400 mil dólares eso sí es un poquito más difícil y obviamente hay una de las cosas que ese obstáculo creó para mí fue muchísima fortaleza así que cuando empezó todo este problema del COVID y de la pandemia ya yo estaba preparado ya yo estaba preparado mentalmente para enfrentar lo que viniera y enfrenté muchísimos obstáculos enfrenté muchísimos obstáculos y yo los iba navegando a medida que estos obstáculos iban llegando y definitivamente una de las cosas que nunca perdí fue una fe inquebrantable de que todo iba a salir bien esa es parte de la mentalidad que definitivamente nosotros queremos enseñarles a ustedes el día de hoy lo otro es en el número 4 es que los obstáculos te permiten concentrarte en lo que cuenta en lo que es importante si lo tomas con la mentalidad que es si no te enfocas en el obstáculo como tal y te enfocas en cómo yo puedo solucionar definitivamente el obstáculo te va a ayudar a concentrarte en lo que realmente vale la pena para que tú lo puedas enfrentar qué opinas tú vale sí definitivamente o sea porque al final si quieres encontrar una solución tienes que ponerle la atención a eso entonces te hace además que te salgas de tu zona de confort de tu zona de confort de pensamiento vamos a decir y empiezas a buscar nuevas ideas cómo hago para salir de esta o sea cómo hago para salir de esta entonces por eso es que tiene que ser un obstáculo nuevo y un obstáculo más grande porque si sabes cómo resolverlo ya no es un obstáculo simplemente es algo que ya sabes resolver un obstáculo es algo que te pone en jaque o sea realmente no sé esto es nuevo para mí aquí sabes se desborda mi ignorancia y simplemente tengo que aprender tengo que aprender nuevos caminos tengo que aprender a descubrirme quizás yo dentro de ese obstáculo entonces claro que sí tienes que enfocarte y cuando no te haces el loco o la loca cuando tienes un obstáculo al frente y tratas de de irte por la tangente sino que decides enfrentarlo y atravesarlo en ese momento pues obviamente toda tu atención está ahí dentro de ese obstáculo y te ayuda a crecer sales siendo otra persona del otro lado totalmente te hace muchísimo más fuerte y el número 5 es que los obstáculos desatan tu creatividad dime tú en el momento en que tú tienes un problema ok y tú empiezas a pensar bueno ahora cómo hago para resolver esto bueno podría ser esto podría ser aquello bueno si esto no me funcionó entonces podría ser aquello realmente los obstáculos te ayudan a crear toda una cadena de ideas que te puedan ayudar a salir de ese hueco y la única manera que tú empiezas a desarrollar esa mentalidad es cuando se te presentan cualquier tipo de obstáculos en la vida en el número 6 los obstáculos te ayudan a encontrar el significado de tu vida déjenme decirles un cuento cuando yo empecé como les comenté inicialmente progrebo nosotros empezamos progrebo events que era justamente para yo aprender acerca de lo que es la producción de eventos y yo hice un máster en producción de eventos porque una de las cosas que yo siempre le digo a la gente es que yo no sé hacer las cosas en pequeño si yo iba a hacer una feria navideña en Panamá tenía que ser la feria más grande de Panamá no podía ser la más pequeña en un hotel en una sala así como esta con 5 stands no, no, no yo tenía que tomar una plaza de 16 mil metros cuadrados que no tenía absolutamente nada y tenía que instalarle agua, electricidad las toldas todo lo que es el entretenimiento para los niños 7 días de evento con 64 horas de tarima o sea una producción que ustedes no se imaginan realmente esa feria trajo muchísimos obstáculos para mí pero me hicieron crecer de una manera como ustedes no tienen idea aprendí aprendí muchísimas cosas luego de allí realmente lo que sucedió fue que yo quise seguir en el mundo del entretenimiento porque me di un nombre en Panamá de que sabía hacer eventos y que nuestros eventos salían bien y ahí me empecé a meter en ese mundo artístico y ustedes saben cómo son algunos artistas recuerdo que teníamos un artista no voy a decir su nombre que decía bueno cuando ustedes me traen a Panamá yo necesito dos vehículos necesito uno para mis maletas otro para mí otra cosa que ustedes tienen que hacer en el hotel donde yo me vaya a quedar yo tengo que tener una tapa de inodoro nueva tiene que estar en su plástico todavía porque si no yo no la voy a usar ok y ustedes van a tener que pagar cuando yo empecé a ver esas cosas yo dije no este mundo definitivamente no es para mí las cosas se empezaron a trancar se empezaron a trancar se empezaron a trancar hasta que yo dije ¿sabes qué? ya yo sé que este no es el camino que yo tengo que seguir yo quería nada más aprender de eventos justamente para hacer eventos de desarrollo personal no para hacer este tipo de eventos se me cayeron los otros eventos que tenía hubo mucho drama durante eso yo en ese momento estaba en Croacia justamente yo dije ¿sabes qué? este no es el camino voy a empezar a hacer lo que me gusta en ese momento transformamos Progrego en lo que es hoy en día comenzamos el podcast Progresando Ando comenzamos lo que es la Academia del Progreso y aquí estamos o sea hablen vamos a hablar de lo que es significado de vida estoy haciendo lo que realmente me gusta con personas ¿cuáles fueron tus requisitos Valesca cuando grabamos el primer podcast? ¿tenían que ser micrófonos profesionales o algo así? bueno o sea yo te dije la idea es que tengamos un micrófono pero si no le damos o sea si sea con el teléfono le damos exacto a mí me encantó justamente eso porque realmente las personas que tengan desarrollo personal son personas muchísimo más sencillas y a pesar de que Valesca ya tenía muchísimo más recorrido en el mundo del desarrollo personal como yo lo invité a grabar el primer podcast conmigo y era lo más antiprofesional que existía en el mundo ella lo hizo con muchísimo cariño y finalmente los obstáculos pueden ayudarte a descubrir el significado más allá de tus problemas internos porque nos enfocamos muchísimo en los problemas internos que son los que no nos permiten avanzar en esos obstáculos compártanos un poco más acerca de eso Valesca ¿cuál es tu opinión? mira me encanta lo que estás diciendo y sabes que mientras te escucho estoy pensando que nunca había pensado esto tú estás leyendo ahorita aquí en vivo y en directo creo que hay dos tipos de obstáculos un obstáculo que te permite descubrirte crecer está hecho ahí para darte una lección y bueno todos los obstáculos dan una lección pero es un obstáculo que te ayuda a crecer que al final es un escalón más para tú poder llegar más arriba y hay otro tipo de obstáculos como lo que acabas de contar que te pasó al principio con este evento en Panamá o estos eventos en Panamá que son obstáculos que te enseñan que por ahí no es o sea es ok vas a aprender pero simplemente ahí no es un escalón eso es una pared entonces hay que aprender a diferenciar eso cuando te estás enfrentando con un escalón y cuando te estás enfrentando con una pared porque los obstáculos que son de pared es simplemente para que voltees y ahí lo que tenemos que aprender es a soltar soltar o sea simplemente rendirnos ante los procesos de la vida y es lo que tú dices no conocernos más cuando te das cuenta cuántas personas y cuántas veces no nos ha pasado que nos damos golpes con la misma pared la misma pared la misma pared como que nos gusta el masoquismo darse golpes con la misma pared y es por qué porque no te conoces adentro no sabes realmente qué es lo que quieres si tienes claro tu por qué si tienes claro tu propósito no te vas a dar golpes con ninguna pared o sea te das el primer golpe y dices por aquí no es me voy punto porque sé para dónde voy y estoy tan clara y tengo una convicción tan clara de para dónde voy y lo que quiero en la vida que yo no me voy a estar dando golpes con la misma pared o sea me di un golpe y punto me volteo y ya ah me conseguí otro obstáculo es un escalón pues que venga la escalera completa ok me la echo y voy subiendo ok con otro ritmo pero al final eso te ayuda a ti a conocerte a entenderte más a experimentarte a vivirte ¿no? entonces es eso cuando una persona se da constantemente golpes contra una pared y darle dale dale esa persona no se conoce esa persona no tiene idea quién es ni para dónde va entonces eso es un indicador para ti de si te estás dando golpes contra la misma pared decir oye realmente sé para dónde voy sé qué es lo que estoy haciendo o si ves a una persona que se está dando golpes con la misma pared ojo ok porque quizás no te metas ahí con esa persona en esa relación laboral como sea o de pareja o sea no te des porque al final esa persona te va a llevar a que tú también te estés dando golpes y golpes y golpes y golpes entonces importantísimo eso entender la diferencia entre cuando es un obstáculo que es una pared y cuando es un obstáculo que es un escalón y justamente vamos a estar compartiendo con ustedes hoy los 7 tips de cómo ustedes pueden superar esos obstáculos pero para que tengan una idea cuando nosotros comenzamos volviendo de lo que es el programa yo recuerdo de que cuando nosotros comenzamos el programa Progresando Bando uno de los obstáculos más grandes que yo tuve al principio fue grabar el primer episodio el episodio cero porque una de las recomendaciones que tenía este mentor que les acabo de comentar Rosa Branson es que el episodio cero tenía que ser como la historia de origen del podcast y obviamente tenía que tener la historia de origen de donde vine yo y es fácil para mí en ese momento era fácil hablar con otras personas entrevistarlas ver sus experiencias de vida pero cuando se trataba de hablar de mi vida cuando se trataba de hablar de lo que yo había logrado realmente yo no le daba valor a las cosas que yo he enfrentado durante todos estos años y ese episodio cero fue el que realmente retrasó el lanzamiento del podcast hasta que yo dije voy a hacer el lanzamiento del podcast el 5 de noviembre y mi equipo me decía pero bueno Alfredo ¿cuándo vas a lanzar? ¿cuándo vas a lanzar? nosotros teníamos seis episodios grabados antes del lanzamiento del programa Progresando Bando hasta que yo dije va a ser el día de mi cumpleaños tres semanas antes me agendé me recuerdo que estaba un sábado en mi casa también no tenía ningún tipo de equipos igual me puse mi micrófono inalámbrico y yo recuerdo que yo estaba grabando el episodio obviamente caminaba por toda la sala caminaba por toda la sala hablando si una persona me escucha el episodio va a sentir como que ando caminando por toda la casa y fue súper interesante después el episodio la verdad quedó genial otra cosa que nos sucedió también a nosotros es cuando nosotros empezamos a buscar invitados y yo sé que mi equipo aquí se va a acordar de eso las personas que nos aparecían si hay personas en desarrollo personal que definitivamente no sé qué hacen en el mundo del desarrollo personal yo recuerdo que invitamos a una sexóloga invitamos a otra persona a participar en el episodio del programa Progresando Ando y ella decía no, pero es que si ustedes a mí no me van a pagar para hacer un episodio yo realmente no quiero participar o sea y era una persona que realmente estamos hablando que es una persona que estaba en sus comienzos también tenía 8000 seguidores nosotros también estábamos comenzando y si tú te pones a pensar en la mentalidad que tenía esa persona realmente el programa la iba a ayudar a expandir su audiencia pero ella si no le pagaban no lo hacía y tuvimos otra que nos canceló el día del programa porque decía mira, no, no lo estuve pensando y yo realmente yo no quiero colaborar con ustedes sin darnos ningún tipo de explicación y más nunca contesto ese tipo de obstáculos te pueden llevar a pensar dependiendo de como tú como tú lo enfrentes decir, mira, sabes qué yo creo que si estas personas son las que me voy a encontrar en el camino yo creo que no puedo seguir en esto no debo seguir en esto y dejar que te afecte tu autoestima y dejar que te afecte tu misión de vida y que sea una piedra de tranca para nosotros no lo fue nosotros seguimos invitando personas seguimos invitando personas y hemos tenido personas en el programa maravillosas la verdad que ha sido una bendición entre esas personas es vales que hacer vamos a ver qué nos dicen por aquí las personas si tienen alguna pregunta recuerden que la pueden compartir yo estoy aquí leyendo todos los comentarios de todos ustedes en Instagram también estoy leyendo todos los comentarios de todos ustedes también entonces como el primer tip para enfrentar los obstáculos que ya Valesca lo mencionó sin saberlo es no te quejes porque realmente vamos a estar claros las quejas no te van a servir para nada la gente no quiere escuchar lamentos de nadie ni de ti ni de mí cuando una persona empieza a quejarse si tú vas a tener una persona que va a decir sí bueno está bien está bien pero realmente las personas no quieren escuchar quejas de nadie porque realmente mucho más si no haces nada al respecto si siempre te estás quejando de lo mismo si tú siempre te estás quejando del mismo obstáculo realmente vamos a estar claros en algo tú quieres que este obstáculo esté allí de una manera u otra inconscientemente tú quieres que ese obstáculo esté allí porque si tú no quisieras que ese obstáculo estuviera allí harías algo además de quejarte tomarías acción para que eso realmente no siga allí en tu camino y por eso es importante ok llega un momento como que wow me pasó esto oh bueno no estamos consiguiendo las personas en el programa oh wow este artista quiere esto oh wow llegó la pandemia llegó el COVID ¿qué vas a hacer al respecto? y si no sabes qué hacer al respecto pide sugerencias pide ayuda busca información en podcast progresando ando en la Academia de Progreso con Valesca con cualquiera de las personas que tú sigas que realmente vas a conseguir esas herramientas que te van a ayudar a ti a salir adelante ¿qué opinas tú? oye mira sabes que leí un artículo ahora durante la cuarentena que era algo así como quejas saludables ¿no? era Esther Perel y ella decía es sano quejarse hasta cierto punto o sea tienes que incluso saber quejarte aprender a quejarte ¿no? mientras algo que te afecte a ti o sea me estoy quejando de mí de que me duele a mí lo siento duro wow quizás tengo incertidumbre de lo que va a pasar chévere está bien porque eres tú te estás quejando de algo es un proceso tuyo pero si te estás quejando de algo externo no ok o sea no vale te puedes quejar de cosas tuyas porque ok es mío lo asumo lo acepto pero llega un momento en el que ya o sea lo suelto puedes incluso darte ella recomendada puedes darte un tiempo de queja o sea me voy a quejar unos 10 minutos 15 minutos me voy a quejar media hora o me voy a quejar medio día ok voy a estar queja 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 y llega un momento en el que digo se acabó la media hora y dejo de quejarme ahora salgo y busco soluciones veo a ver cómo resuelvo veo a ver cómo hago ok porque también es como pues es parte del ser humano ok el ser humano también tiene emociones nos sentimos mal nos sentimos triste puedes llorar ok si dices no a que esto me duele mucho llora llora desahógate y eso sí después te limpias la cara y vamos a salir vamos a salir la de adelante y vamos a buscar qué es lo que hacemos tómate tu tiempo obviamente para que sí somos humanos si tienes que quejar hazlo por 5 minutos ok deja salir lo que tengas que salir ok pero ya después dices ok ya yo sé que este camino no me va a llevar a ningún lado yo me puedo quedar aquí quejándome puedo crearme ser víctima de la situación o puedo hacer algo al respecto entonces lo importante aquí es que hagas algo al respecto por aquí me están preguntando en Instagram una pregunta cuál es el obstáculo número 3 realmente no estamos numerando obstáculos estamos numerando cómo puedes enfrentarte los obstáculos y nos encontramos en el tip número 1 y vamos al número 2 en el tip número 2 de cómo enfrentar los obstáculos y me gusta este tip porque realmente es lo que deberíamos hacer todo es enfrentarlo de frente definitivamente no andes con rodeos de que cómo voy a hacer para enfrentar esto o lo que hacen muchísimas personas las personas lo ignoran o le echan tierra y te dicen bueno no si está allí pero no voy a hacer nada al respecto y esto sucede muchísimo en las relaciones de pareja tú sabes que a lo mejor tu relación de pareja no está funcionando tienes obstáculos los que están definitivamente afectando tu relación o no te sientes contento en la relación de pareja y decides no enfrentarlo decides no hacerle frente decides ignorarlo así que ¿qué puedes hacer? busca asesoramiento igualmente busca ayuda ofrece servicios busca compañías que te den asesoramiento gratuito escucha podcast programa y fíjense que todo lo que nosotros le estamos comentando aquí tiene un elemento en común y justamente es trabajar esa mentalidad porque si tú no trabajas la mentalidad lamentablemente no va a funcionar no es así así es les voy a contar una historia esto que estás diciendo de enfrentar el obstáculo de frente a principio de año me entrevistó Eliana Vásquez en su podcast el club de las mujeres imperfectas y me pidió que buscar una sombra y yo decía bueno ¿qué sombra? ¿qué sombra? ¿qué sombra tengo? ¿cuál es mi imperfección? tengo tantas yo le decía voy a hablar del jardín de las sombras porque las tengo todas y ella me decía no, no, no tienes que elegir una yo no que son todas entonces no elige una y buscando hurgando dentro de mí me di cuenta que mi sombra era la vergüenza y ella me decía vale, es que no te puedo creer o sea, tú que eres eres así fulcán de la siempre estás hablando siempre estás haciendo ¿cómo la vergüenza va a ser tuya? y sabes que eso me metió en el país de las maravillas o sea, me entré en una propia crisis de decir ¿cómo yo voy a tener vergüenza? o sea, de verdad ¿cómo voy a tener vergüenza? y dije la vergüenza no me va a ganar y si yo tengo que pasar el 2020 enfrentando la vergüenza lo voy a hacer y hace unos meses que siento que o sea, estuve trabajando la vergüenza de decir ¿por qué yo siento tanta vergüenza? y encontré miles de cosas ¿no? entonces volví a hablar con Eliana y le dije gracias Eliana por haberme metido en este problema de descubrir cuál era mi mayor obstáculo vamos a decir emocional ¿no? mi mayor sombra y le dije ¿sabes qué? yo agarré la vergüenza y con ella bailé desde tango a reggaetón o sea, yo dije mira si yo tengo que perrear contigo vergüenza yo lo voy a hacer ¿ok? pero tú a mí no me vas a ganar o sea, tú no puedes ser más grande que yo y fue muy duro fue muy duro el proceso o sea, lo lloré hablé con personas o sea, cosas que me me aterraban a hacer las hice pero dije no voy a permitir que la vergüenza me esté bloqueando porque sin sin darme cuenta pues yo seguí avanzando por mi camino pero ahí estaba la vergüenza entonces el día que te das cuenta de algo y esto es algo yo siempre le digo a todas las personas el día que encuentras la verdad no hay vuelta atrás y la verdad es ese obstáculo cuando encuentras un obstáculo tienes dos caminos o te estás loco y dices ay, si no importa o decides enfrentarlo entonces no hay vuelta atrás cuando encuentras algo simplemente enfrentalo definitivamente definitivamente ah, por aquí me están preguntando que cuál es el tip para bueno, estamos hablando de los tips para superar los obstáculos anteriormente lo que estábamos compartiendo era por qué los obstáculos siete tips de por qué los obstáculos son importantes en tu vida y el número cinco que es el que nos estaban preguntando es los obstáculos desatan tu creatividad de todas maneras recuerden de que este podcast va a quedar grabado va a quedar editado va a ser nuestro podcast va a salir en nuestras plataformas en Spotify va a salir en YouTube Apple Podcast en todas las plataformas nosotros los distribuimos en todas las plataformas y allí van a tener un recurso y en el recurso van a tener todos estos tips de por qué los obstáculos son importantes en tu vida y además vas a tener los siete tips de cómo superar estos obstáculos también en tu vida así que con esto pasamos al número tres el número tres parece como que bueno sí, debería ser así pero es que realmente muchas personas no lo ven de esa manera y es mantenerse positivo tú tienes dos opciones cuando tienes un obstáculo o dejas que te tire al piso y caes en una depresión y te sientes triste o te sientes vencido o te sientes derrotado o definitivamente solamente te paras y dices ¿sabes qué? yo voy a salir de esto yo les comentaba a ustedes de que cuando yo tuve todos los obstáculos en el 2008 una de las cosas que me mantuvo de pie fue una fe inquebrantable y no estoy hablando de una fe religiosa sino una fe de saber que las cosas iban a estar bien y cuando te mantienes positivo definitivamente el universo empieza a ponerte las piezas del rompecabezas delante de ti para que tú salgas adelante así que en el número tres definitivamente mantente positivo ¿no es así, Vale? ay, por Dios una de las cosas que yo siempre le digo a todo el mundo yo tengo una actitud muy, 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 muy positiva o sea, de verdad que yo no conozco a alguien más positivo que yo o sea, se me presenta algún obstáculo y ya le veo el lado luminoso el cómo me voy a salir de esto oye, qué chévere que se me apareció esto pero no es fácil ok, no es fácil mantenerse positivo y hay un concepto que leí esta semana que me encantó que dice que hay que mantener obviamente hay que alimentar la mente con esa actitud positiva y dice que esa actitud positiva esto viene de los Vedas ok, del hinduismo y de todo esto dice que al final esto es una actitud cósmica cuando realmente estás conectado con tu propósito de vida sabes quién eres sabes que eres simplemente una manifestación de Dios pues ahí está la actitud positiva ok, ¿por qué? ¿por qué? porque te das cuenta que todo está hecho para tu crecimiento todo es perfecto y todo aparece ahí porque tiene que aparecer porque tú lo llamaste de alguna manera lo manifestaste en tu vida entonces, incluso las cosas que no nos gustan incluso las cosas negativas cuando aprendes a verlo con ese cristal positivo te das cuenta que nada es negativo que simplemente es una elección que simplemente es quizás un algo que que ralentiza el camino eso es todo pero no es nada es negativo pero eso te lo da ese es ver las cosas en positivo y eso es un eso es un músculo se trabaja tienes que trabajar o se desarrolla porque yo tampoco fue que nací así de hecho déjenme decirles algo sí, todos nacimos así todos nacemos positivos todos nacemos viendo el lado bonito de las cosas porque así son todos los niños así son todos nadie ha visto un bebé negativo por Dios o sea nadie ve un bebé negativo ¿verdad? es así como que ay no fue mi mamá que horror como se pone esa ropa no todos los bebés son positivos ¿verdad? en el camino aprendemos a ser negativos por lo tanto tenemos que desaprender para conectarnos con nuestra naturaleza nuestra naturaleza positiva creativa exactamente exactamente entonces se trata simplemente de un músculo que hay que trabajar pero se puede así es así es qué bonito y justamente para contrastar con mantenerse positivo en el número 4 el tip de cómo superar los obstáculos tenemos ser realista y yo creo que hay una gran diferencia y yo sé que aquí Valesca me gustaría escuchar tu opinión con respecto a esto porque una cosa es ser positivo otra cosa es ser realista tú tienes que sí si tú tienes un obstáculo en el camino por ejemplo cuando yo les decía que yo no tenía ni idea cómo hacer un podcast yo podría haber dicho si yo me mantenía positivo y dices bueno no importa lo intento y lo hubiese hecho quizás mal pero si yo hubiese identificado ok yo no sé cómo hacerlo tengo que aprender a hacerlo aprendo a hacerlo manteníndome positivo que lo voy a hacer y lo hice de esa manera porque a veces no tenemos las herramientas en la mano que nos permitan superar un obstáculo entonces tú puedes ser todo lo positivo que tú quieras pero si tú no trabajas por esas herramientas si tú no trabajas por por esos recursos que a lo mejor tú necesitas para superar el obstáculo quizás no lo vas a superar independientemente de lo positivo que tú seas yo recuerdo que uno de mis mentores decía hay que tener cuidado con esto del desarrollo personal que dice que tienes que mantenerte positivo para todo porque tú puedes estar corriendo positivamente de que sí 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 hacia un barranco y te puedes tirar entonces en ese momento puedes estar todo lo positivo que tú quieras pero igualito te vas a tirar por el barranco igualito te van a pasar cosas malas entonces esta parte es importante saber separar lo que es realismo y del positivismo que son dos cosas muy importantes no es así vale mira una de las cosas que yo siempre digo es que hay que ser optimista responsable ok un positivo responsable porque si no hay muchas personas que utilizan el desarrollo personal y es algo que me molesta muchísimo y hay que tener mucho cuidado mucho cuidado cuando entras en desarrollo personal porque justamente este tema de ser positiva mentalidad positiva mentalidad positiva es como que ay pero hice todo lo que pude no espérate un momento o sea dime de verdad fuiste hasta el final hiciste el 100% hiciste el 1000% de ti porque si tú sabes que cuando las personas hablan de eso cuando las personas dicen hice lo que pude yo les digo pero es que a veces no es suficiente hacer lo que tú puedes a veces tienes que hacer lo que sea necesario independientemente de lo que sea así es o sea tienes que hacer mira si ya después de dar el 1000% no funciona es porque era una pared sabes no era un escalón era una pared no era para ti aprendiste la lección ok muy bueno ya te vas ok pero diste el 1000% de ti o sea ahí nadie le va a quedar duda ni a ti ni a nadie le va a quedar duda de que diste el 1000% de ti y simplemente bueno quizás no funcionó o quizás las cosas salieron de otra manera porque tenían que salir de otra manera ok pero diste el 1000% de ti cuando das el 5% de ti y dices ay no quizás esto no es para mí el universo habló no por Dios o sea no digas eso es una falta de respeto contigo y con cualquier otra persona ¿cuál es el término en inglés que se utiliza para eso? ¿cómo? ¿cuál es el término en inglés que se utiliza para eso? ¿para qué? de muchos términos bullshit sí o sea bullshit y ahorita y cuando aparece yo ahorita digo el spiritual bullshit o el personal development bullshit o sea porque no es posible que la gente utiliza sobre todo esta parte de la espiritualidad desarrollo personal la mentalidad positiva para justificar la mediocridad entonces ojo con eso ojo con eso y ojo en este mundo de desarrollo personal este porque de verdad que no entonces pues y aquí voy a decir algo y me voy a extender un poquito más allá Alfredo y se lo voy a decir a todas las personas ya yo te lo he dicho a ti de frente pero se lo voy te lo voy a decir otra vez al frente de todo el mundo para que todo el mundo sepa yo te felicito a ti de verdad por haber hecho este podcast y estar aquí un año después haciéndolo y estar celebrando esto eso no lo hace todo el mundo o sea no lo hace todo el mundo todo el mundo dice yo voy a cambiar el mundo yo voy a hacer esto voy a hacer un podcast voy a hacer un curso voy a ser famoso voy a hacer esto voy a hacer aquello y lo ves dentro de un año y está haciendo lo mismo y ahí tú dices bueno mi amor y tú no me dijiste que te ibas a cambiar el mundo o sea que has hecho en un año si sigues en lo mismo no has hecho nada pero tú los ves y son súper positivos no es que no es mi momento es que el universo me ha hecho así como ay no no me vengas con ese cuento bullshit exacto o sea no me vengas con ese cuento y tú o sea te has destacado y te lo dije el otro día o sea te felicito por haber hecho esto o sea yo tengo tanto tiempo en este camino y ya mira ya no como cuento ya huelan las personas cuando vienen y me dicen ay si es que voy a cambiar el mundo voy a hacer esto voy a hacer aquello le doy tres meses le doy dos meses o sea ya sé o sea si tomas esta decisión sé dónde vas a estar y se lo digo a las personas si tomas esta decisión yo sé dónde vas a estar dentro de un año diez años si tomas esta otra decisión no voy a saber de ti más nunca y nadie va a saber de ti más nunca porque simplemente ahorita lo que me estás diciendo es puro bullshit entonces hay que tener mucho cuidado y mucha responsabilidad y por eso tanto introspección y saber realmente quién eres y hacia dónde vas porque el camino no es fácil si fuese fácil cualquiera lo haría pero no por eso estamos hablando aquí de obstáculos así es así es no definitivamente es muy importante es muy importante el número cinco del tip que tenemos para superar los obstáculos es no se trata de una competencia ok y ustedes van a explicar Bruno qué quiere decir eso le voy a explicar de qué se trata yo quiero que tú me digas aquí y a las personas que nos están escuchando si esto no es algo muy común que pasa cuando uno dice no bueno tú sabes que yo quería lanzar mi empresa y resulta que bueno el banco no me dio el préstamo ah no ya va esperate un momentico déjame contarte yo acerca de los obstáculos que yo he enfrentado en mi vida que me tienen donde yo estoy en este momento entonces le echan cuenta entonces no pero ya va te tengo un obstáculo mejor déjame decirte que cuando yo estaba tratando de hacer eso no imagínate eso realmente no los va a llevar a nada querido amigo yo llamo eso yo en el equipo yo les digo mira no vamos a entrar en los complaint parties ok no vamos a entrar en las fiestas de quejas ok no señor eso no nos va a llevar a nosotros a ningún lado ok vamos a enfocarnos ok si tenemos estos obstáculos chévere cuáles son las soluciones qué podemos hacer para solucionar esto y lo que tú comentabas estamos un año después aquí y créanme que nosotros que no hemos tenido obstáculos a nosotros lo que fue la pandemia nos dio duro ok no nos permitió crecer como les puede permitir a muchísimas personas pero navegamos la ola justamente porque tenemos este tipo de mentalidad ok qué opinas tú te estoy pensando tantas cosas Alfredo estoy tratando de ver cómo lo condenso tienes razón con esto de de la competencia de quejas y sabes que yo en un momento decidí alejarme a este tipo de personas o sea porque si yo comparto algo una experiencia de algo que me ha pasado oye mira yo viví así este obstáculo y eso tú puedes ver cómo reacciona la otra persona la otra persona puede tomar y decir oye yo también tuve una una experiencia así pero donde nos estamos elevando los dos o las dos personas a través de esos obstáculos mira lo que yo aprendí qué aprendiste tú cómo lo viste cómo lo hubieses hecho ese es otro tipo de conversación pero cuando es la competencia de que no pero eso no es nada o sea simplemente no validando mi obstáculo porque el otro es más grande eso no es constructivo y eso es un obstáculo o sea al estar con personas así constantemente que andan en competencia eso es un obstáculo de por sí entonces es importante más bien reunirse con personas que vean los obstáculos como una oportunidad sabes que yo tengo mis amigos bueno y tú tú también o sea cuando nos reunimos y hablamos y echamos cuento así como hoy como estamos aquí hablando al final cuando decimos mira sabes que me pasó esto me pasó lo otro me pasó lo otro es así como que ay qué bueno que te haya pasado eso porque ahora vas a poder hacer lo otro y yo siempre digo si la gente nos escuchara van a decir que estamos locos estamos locos porque es como que nos celebramos el obstáculo es como que tengo una amiga que siempre me llama vale es que no vas a saber qué fue lo que me pasó yo digo ay qué bueno que te está pasando eso y me dice ay sí bueno o sea y celebramos los obstáculos es como que al fin llegó un obstáculo lo que me ayudó a darme cuenta de esto que estaba viviendo es otra mentalidad totalmente definitivamente cuando tú empiezas a ver los obstáculos de esa manera como lo decía Mara Angélica cuando empiezas a ver los obstáculos como una oportunidad ya el obstáculo como tal tú lo ves y tú dices bueno sí me está pasando esto qué voy a hacer para solucionarlo que de este punto realmente lo que se trata es que las personas te hablan del obstáculo pero no ni siquiera te o sea además de que el obstáculo sigue presente en su vida y ni siquiera te ay mire tú sabrás cómo yo lo podré solucionar tienes algún consejo que me puedas dar sino que simplemente se trata de contarlo por contarlo por ganar significancia porque las personas piensan que mientras tú más lo peor que estés pasando en ese momento entonces más importancia las personas te van a dar y no es así te digo que es al contrario mientras tú mejor y definitivamente no necesitamos validación de nada pero lamentablemente las quejas nos ayudan a validarnos contra las otras personas ¿no te parece? y en el punto número 6 tenemos para superar los obstáculos es definitivamente cuando estamos enfrentando un obstáculo existen dos lados y justamente hay muchas personas que se enfocan en el lado emocional entonces el punto número 6 es no enfocarse en el lado emocional porque sí tú puedes tener un obstáculo que realmente te pueda afectar personalmente por ejemplo el obstáculo es que tienes problemas con tu pareja y sí eso te va a afectar emocionalmente te vas a sentir triste te vas a sentir deprimido te vas a sentir de cualquier otra manera pero ahí es donde la mayoría de las personas cometen el error de solamente ver el obstáculo desde el punto de vista emocional y vamos a estar claros una de las cosas que comenta Tony Robbins que a mí me encanta es que los seres humanos tenemos emociones pero cuando esas emociones se convierten en emociones que son disfuncionales ok que no te van a ayudar en lo absoluto a superar lo que estés enfrentando en ese momento entonces en ese momento es cuando tú tienes que aprender lo que es el lado lógico ok tienes que tienes que parar ok dices ok me siento triste me siento mal por esto que está pasando mi pareja no me quiere no me trata como yo quiero que me trate la empresa no me está yendo bien tengo problemas con un empleado este empleado está hablando mal de mí lo que sea que esté pasando en tu vida si tú nada más desde el punto de vista emocional realmente va a ser muy difícil que tú puedas superar ese obstáculo cuando tú empiezas a ver el lado lógico ok tengo problemas con mi pareja pero qué es lo que está sucediendo ah bueno quizás es que no nos estamos comunicando bien ah ok eso es otra manera de verlo no me está yendo bien en la empresa porque bueno mis empleados están teniendo problemas ok pero será que puedo ser yo como líder que está causando ese problema cuando tú empiezas a ver los problemas desde el punto de vista lógico definitivamente va a ser muchísimo más fácil superarlas qué opinas vale mira hay una frase que dice que cuando la emoción sube la inteligencia baja o sea cuando te presenta un obstáculo no puedes tener las emociones altas y está bien o sea una de las cosas que yo hago hoy lo conversaba con una amiga es que cuando se te presenta un obstáculo no importa el tamaño sea grande o pequeño y si no sabes cómo manejarlo por lo general entramos en pánico verdad es como que no sé qué hacer qué voy a hacer con esto qué va a pasar porque nos metemos como en muchos casos inciertos qué pasa así qué pasa así qué pasa así lo primero que hay que hacer es stop no hago nada no hago nada me quedo tranquila me quedo calladita no digo nada ¿por qué? ¿por qué no digo nada? porque si no las emociones se apoderan me quedo callada me quedo tranquila hasta que bajen las emociones y pueda entonces tomar la razón posesión y podamos ver cuál es el problema cuáles son los obstáculos cómo estoy viendo entonces las soluciones y ahí entonces puedo entrar a conversar con la persona o enfrentar la situación lo que sea pero siempre con la emoción a un lado no quiere decir que te conviertas en un robot y no seas nada emocional porque no somos seres humanos pero como dices tú Alfredo no es que se apodere la emoción de ti no puedes hacer eso o sea si sientes que la emoción se apodere la emoción de ti está bien eres humano pero simplemente no hagas nada no hagas nada hasta que no trabajes esa emoción y después puedes entonces darle paso a la razón definitivamente y llegamos al punto número 7 el punto número 7 tiene que ver mucho que a veces si tenemos obstáculos que son muy grandes y las personas obviamente se abruman ¿cómo hago yo para superar este gran obstáculo? en el tip número 7 es divide ese obstáculo en obstáculos más pequeños ok pues tú puedes tener el obstáculo de este tamaño pero si tú lo empiezas a dividir en piezas y empiezas a superar cada uno de estos obstáculos cuando te vengas a dar cuenta has superado ese gran obstáculo ok por ejemplo cuando nosotros empezamos empezamos con lo que fue la academia del progreso y comenzamos con Progresando Bando definitivamente esto es un rompecabezas que tiene muchas piezas ¿qué hacíamos nosotros? nos enfocábamos en un problema a la vez en un obstáculo a la vez y mira donde nos encontramos en este momento y eso funciona para todo lo que nosotros hacemos en la vida si tu obstáculo es que tienes sobrepeso y que necesitas perder 50 kilos no te enfoques en los 50 kilos empieza a perder el primero empieza a perder el primero si tu obstáculo es que tú jamás has corrido maratón y ni siquiera has salido a tratar bueno empieza a caminar el primer kilómetro empieza a caminar el segundo kilómetro cuando tú empiezas ahora es el primero ahora es el segundo ahora es el tercero y eso sucesivamente si tienes problemas en salud igualmente empieza a enfocarte con una cosa a la vez empieza a cambiar tu alimentación empieza a curarte de la enfermedad de una vez empieza a curarte de una cosa a la vez la alimentación que te puede ayudar estás sufriendo de depresión porque tienes muchas cosas que están pasando empieza a cambiar un poco tu mentalidad empieza a escuchar cosas una cosa a la vez que realmente te dé esos ánimos para poder salir de esos estados qué opinas tú vale bueno esa es mi vida yo vivo mi vida un día a la vez un paso a la vez porque es lo que hago todos mis programas de educación financiera todo lo que yo hago cuando enseño a las personas a manejar su dinero a entender la prosperidad a crear un negocio todos lo hacemos paso a paso mis programas no son embasados mis programas son un poco como lo de prorebo no son 7 días 12 días 14 días 40 días 100 días con un objetivo específico y las personas ni siquiera se dan cuenta de qué es lo que están haciendo pero haciendo una acción chiquitita yo siempre digo son pequeños pasos grandes victorias con una acción pequeñita todos los días que casi que ni se siente que sientes que puede ser así como hasta tonto tonto porque ay Dios mío o sea de verdad Valesca me vas a pedir hacer esto sí pero cuando vas haciendo esas acciones chiquititas chiquititas en el tiempo sin parar porque la vida no se para nunca los obstáculos nunca dejan de aparecer porque es sábado o domingo no sino cuando estás trabajando todos los días en ti en tu prioridad en tu crecimiento en tu emprendimiento en lo que sea que estés haciendo cuando estás trabajando todos 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 los días ves los resultados inmediatamente y no te das cuenta y sobrepasas los obstáculos así como como si nada como si nada y tú dices pero wow este era un problema tan grande para mí hace no sé hace seis meses hace un año hace tres años hace diez años y hoy resulta que Valesca contigo en dos semanas que no tengo ese problema tú dices bueno es que simplemente eso o sea las personas creen que los obstáculos son cosas gigantes y sí pueden ser gigantes pero cuando los acortas y los haces así chiquititos y vas enfrentando uno a la vez un paso a la vez pues llegas a la cima de cualquier montaña que estés subiendo por aquí Janice nos comenta acciones masivas como dice Tony Robbins definitivamente de estar constantemente tomando acción si estás tomando si estás constantemente tomando acción no te sirvió este camino intenta este no te sirvió este camino intenta este no te sirvió este camino intenta este va a llegar un momento que realmente los obstáculos no te van a superar a ti tú vas a superar los obstáculos ¿ok? recuerden de que justamente nosotros tenemos la plataforma de embresía gratuita para todas las personas que escuchan nuestro programa Progresando Ando donde vas a encontrar recursos adicionales de cada uno de los episodios y de todas las personas que nosotros hemos entrevistado Valesca yo recuerdo que esa vez tú nos diste una copia de tu libro Conoce la riqueza ¿no? Conciencia de la riqueza Conciencia de la riqueza Valesca bueno teníamos esa copia de ese libro electrónico lo teníamos como uno de los recursos del episodio número uno que fue uno de los primeros regalos que Valesca nos dio para la plataforma de Progresando Ando que es una membresía totalmente gratuita nosotros nos enfocamos en agregar valor agregar valor agregar valor eso es lo que nosotros queremos hacer para cada uno de ustedes ¿ok? lo otro recuerden que tenemos las clases magistrales tenemos clases magistrales para cada uno de ustedes en meditación tenemos clases magistrales en técnicas de liberación emocional y prontamente vamos a estar lanzando nuevas clases magistrales así que estén pendientes ¿ok? así mismo también vean las expediciones las expediciones que tenemos ahorita justamente para trabajar toda esa parte emocional para trabajar toda esa parte todos esos obstáculos que puedes estar enfrentando en este momento nuestras expediciones también van a ser un recurso muy valioso para cada uno de ustedes así que Valesca definitivamente muchísimas gracias por haber participado con nosotros Valesca unas palabras finales que nos quieras decir aquí a todas las personas que nos están oyendo antes de que pasemos a la parte de la celebración sí bueno palabras finales simplemente confíen en los obstáculos la vida no te da un obstáculo que tú no seas capaz de sobrepasar así que si tienes un obstáculo grande simplemente confía que es porque eres una persona grande y estás ya lista listo para enfrentar ese obstáculo no le tengas miedo simplemente confía llénate de los recursos las herramientas las personas que necesitas a tu lado para poder pasar ese obstáculo pero simplemente confía en la vida y ve hacia adelante que ese obstáculo está ahí porque lo necesitas definitivamente Valesca muchísimas gracias por haber acompañado el día de hoy gracias por haber confiado en mí en ese episodio número uno y nos encontramos aquí un año después creo que nos encontramos este va a ser como el episodio 57, 58 es un orgullo tenerte como amiga como compañera de Mastermind y haberte conocido cuando te conocí allá en Pula así que ya saben estén pendientes allí ahora sí vamos a lo que es la parte de la celebración Valesca yo sé que tú por ahí tienes lo tuyo también espérame espérame ya vas a ver ustedes me dicen cuando estén listos ok porque vamos a celebrar y lo vamos a celebrar a la turca ok ah wow con torta de cumpleaños y todo con torta de cumpleaños y aniversario y todo qué bueno qué bueno vamos pues ok entonces feliz cumpleaños feliz aniversario Alfredo gracias gracias feliz aniversario del programa así y pues gracias a todas las personas que están con nosotros celebrando este día gracias gracias y sobre todo felicidades a tu equipo también definitivamente todas las personas que están conectadas también en Instagram muchísimas gracias gracias por habernos acompañado las personas que están conectadas en Facebook también muchísimas gracias por habernos acompañado es hora de abrir esta señorita por aquí para celebrar el primer aniversario de nuestro programa progresando y también mi cumpleaños el día de hoy viste buenísimo pues saluda Alfredo a suplar las velitas del cumpleaños también suplar por allá gracias muchísimas gracias por haber por haberse quedado conectado con nosotros el día de hoy y haber participado en este episodio especial de celebración con cada uno de ustedes muchísimas gracias no tiene Instagram pero bueno aquí seguimos ya saben este programa va a estar disponible en todas nuestras plataformas así que si lo quieren volver a ver con muchísimo gusto aquí vamos y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del poder del uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes y hermanas hispanohablantes y hermanas hispanohablantes